Buenas tardes, aquí estamos trabajando de vuelta, estamos cosechando, estamos haciendo el trabajo del reino de Dios. Yo estaba aquí hoy vendiendo mis CDs, trabajando para el Señor, y yo fui a un carro, y el hombre bajó el vidrio y ya estaba oyendo el CD. Hermano, ayer me lo compró, ¿verdad? Sí. Ayer. Así es, en la tarde. En la tarde, aquí, aquí en este mismo lugar. En este mismo lugar. Oiga, te pregunto algo, ¿usted qué piensa por qué es tan importante para trabajar para el Señor aquí en la tierra? ¿Qué piensa de eso? No, pues, primero que hay que ser sensibles a la boda de Dios. Amen. Aunque a veces uno no quiera, no tenemos que esperar a cosas, parece algo malo. Right, right, para venir al Señor. Aparte, Dios siempre pone a las personas en el momento en que lo tiene que hacer, porque antes yo iba a una iglesia. Ok. Tengo cuatro años que no voy. ¿Cuatro años? Deje de ir. Deje de ir. Pero, yo... Yo iba a la iglesia y ya comenzaba a predicar y a veces... ¿Vos predicabas? Sí. Así que sos una moneda. Sí, pero siempre... Siempre es bueno... O sea, no va a ser oído sordo, ¿verdad? Right, right, sordo. Y yo creo que a usted lo puso por algo. O, pero, vos estás diciendo que el Señor me puso a mí en tu paso para que vuelvas cerca al Señor. Así es. Wow. Mira, ¿qué sentiste en la predicación cuando lo oíste? ¿Qué sentiste en el Espíritu en tu corazón? ¿Qué sentiste, hermano? Pues, que a veces las cosas que... Pues, ahí hablo de las monedas. A veces uno piensa que no es muy... A veces pensamos que son cosas que pasan, ¿verdad? Que... Pero hay que ver el valor de cada cosa, de cada moneda. De cada persona. De cada persona. Que todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito y nadie estamos aquí por casualidad. Exactamente. ¿Por qué? Ni venimos nada más de paso. Right, right, right. Porque si no había necesidad, no estuviéramos aquí. Sí. No estuviéramos muertos. Sí. Así que todos los días que te levantabas, es que el Señor todavía te mira y todavía mira que Él tiene propósito en tu vida. Sí. Amen. Si le puedes decir una cosa que aprendiste en la predicación, en el CIDI, ¿qué puedes decir que aprendiste en la predicación, hermano? Pues, por lo pronto que mientras hay vida y esperanza, no esperemos a que pase algo malo. Amen. A que... Pienso que no es en vano el trabajo que usted hace. Amen. Gracias a Dios. Tal vez uno lo rechazará, otro lo aceptará, pero al fin de cuentas, tal vez se va a ir pensando, la persona que tal vez no aceptó un CIDI, tal vez se fue pensando en qué es lo que estaba en ese CIDI. Right. Lo que yo miro en mi corazón que el Señor me ha enseñado, que no importa cuántos me dicen no, con tal que yo haya más gente como usted. Porque hay más gente como usted, porque toda la gente que me compra, por la misericordia de Dios, usted lo agarró. Y yo lo miro así, si usted lo agarró, es que el Señor tiene algo que te quiere decir a usted, personalmente. Y así yo lo miro. Así que la gente que me dice que no, eso no me importa, porque yo sé que hay un remanente. ¿Verdad? ¿Quién le va a dar la recompensa? Amen. Praise. ¿Usted cómo se llama, hermano? Manuel Betancur. ¿Manuel? Betancur. ¿Y usted de dónde eres? De México. ¿De México? ¿De qué parte? Yo bravo. Bravo. Amen. Bueno, yo soy Joel, yo soy de Honduras, y yo le doy gracias a Dios que usted está mirando que el Señor, hay cosecha aquí. Sí. Y todo el mundo tenemos una parte que hacer para cosechar para el Señor. Sí. Porque hay gente como la moneda que está perdida, y le tenemos que hallar. Sí. Amen. Y eso es mi pensamiento ahorita. Nada. Gracias, bravo. Pienso que fue Dios. Oh, no, no pensaste, era Dios. Dios que me pude haber salido por la otra salida, y me salí por aquí. Y me lo compró ayer, y hoy todavía lo está oyendo. Yo no sabía que estabas aquí hoy. Y cuando bajas, lo tengo puesto. Wow, eso fue increíble. Eso era precioso. Para mí, para mirar eso que el Espíritu Santo está haciendo algo en el corazón de este muchacho, eso es maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios, como usted dijo, que no lo estoy diciendo en vano. Sí. Eso es importante, porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Sí. Tiene un propósito. Gracias a Dios. Y yo oro que el Señor te pueda invertir, porque eso es lo que quiere hacer. Él te quiere invertir también. Amen. Esperemos que así sea. Amen. Así será. Bueno, más tarde, vamos a hablar más tarde. Que Dios te bendiga. Más tarde.